¡Buenos días, chicos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Oh, no! Otra de esas maestras que quieren agradarle a todos. Seguramente luce como toda una nerd. Mi nombre es Jarnaine y seré su nueva maestra. Espero que todos podamos llevarlos bien. Los apoyaré en todo lo que puedan. ¡Vamos a trabajar más duro! ¡Oh, por Dios! ¡La amo! ¡Quiero estar con ella el resto de mi vida! ¡La necesito! ¡Mierda! ¡El destino nos unió! ¡Desjodidamente hermosa! ¡Quiero recostarla contra el escritorio y follarla enfrente de todos! ¡Dios! Nunca había estado tan duro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!